Un tweet, lo tire hoy, lo estoy quedando repiéndolo A ver, me voy a contar este pasaje en un grupo de amigos Un chango está juntando fichitas para ser echado del grupo ¿Cómo? ¿Cómo pará? Me estabas echado alguna Que en el grupo de amigos Un chango está juntando fichitas como para ser echado ¡Oh, culiaco! Me está por echando ¡Oh, pará! ¡Puedo cambiar! ¡Oh, pará! No, no, perdón, no le escribí nunca a ninguna de tus minas Yo no te escribí, bolé El que me da mensaje Todo lo que te dijo Max es mentira, puto Eh, no, nunca me pasó, bolé, porque no tengo muchos grupos de amigos, bolé Si, tengo muchos grupos de amigos, pero no... Yo soy raro con la amistad, bolé Nunca fui líder de una banda como así Que lo saqué más titulado, que no lo hagan, bolé No, pero nunca te vas a meter que estén así en esa reunión Y es como que uno... Es que hay como un descontento general de todos con uno, digamos ¡Ah, culiaco! Bueno, culiaco, pero no puedo cambiar, rapá Yo era así que, como joder, está todo mal, bolé ¿Qué hice? Más puedo cambiar, boludo Bueno, bueno ¿A vos nunca te pasó eso que te haya como una cantidad de amigos así Y a uno como que... Como que sería mejor que a veces no vaya a la reunión, eh? ¿Vos te has preguntado? Ah, guau, está trabada ahí, mirá, está trabada ahí A veces sí Pasa Se ve como que bueno ¿Vos te has preguntado cómo va a ser para echarlo si... No, no sé si... La situación ¿Cómo se pone la situación? Si tiene marcha atrás Si no, no tiene marcha atrás ¡Ah, boludo! Ah, boludo, ¿para mí? Si no, no sé No sé si yo preguntaría esto para hablar en el aire, una No sé si se... Ah, uh, qué mal material No, cómo quema el material, de chafa, boludo Es como cada risa, lo vi como echando miedo Pasa cuenta de lo del preso, boludo, está muy bueno ¿De qué cosa? la gente comentaba y ponía porque nos siguen viendo mientras se sigue la cámara y la gente pregunta que pasó lo dejaron solo al bubi después ponen uno bueno necesito galletas y bueno entre todas las cosas me pone uno de los chicos que comenta porque te dejaron solo bubi y creo que voy a contar esto lo voy a poner al aire entran de vuelta si se fueron sin decir nada los chicos y vuelven y entra poniendo demasiado bueno nosotros fuimos afuera a conversar sin el bubi y cuando entramos le pregunta a bubi si hubiera un nuevo tuviste un grupo de amigos donde uno en ese grupo de amigos esté causando como un malestar y esté juntando fichitas como para decir bueno ya creo que ya tu ciclo acá terminó eso te preguntó a mí después de esa situación le dije bueno parar no puedo cambiar me digo como lo van a dar al frente Rafa que te pasa que te pasa ah exactamente pero no después me dijo que no que era como un supositorio un supositorio un supuesto un supuesto y le dije ah bueno está bien si vamos a hacer casi potenusa y no tengo drama yo puedo decir que no que le diría le diría mira está todo bien pero es decir no no da que te juntes más con nosotros ay no que triste voy a encarar así lo encararía de una día a día a día la verdad que pasan cosas que me imagino que capaz no te quieres dar cuentos te das cuentos en general lo que pasa es que se arma otro grupo de whatsapp sin esa persona y es como que de a poco se van juntando y no lo invitan y así hasta que la persona se da cuenta y dice que pasa que no me invitan a nada y es que mucha gente se siente incómoda no lo repaso la puenteada escucha Mariana te lo cuenta así entre nos para que se andan tocado al aire estaba el otro día así de la nada viste y salta Enzo estábamos todos bueno y cuando vaya el sábado no se que pumpa y yo quedé como el sábado viste si el sábado hacemos esto si yo ya le dije a Tal no si también va un ya llevo a Musi no entonces yo tiro viste como para ver che bueno que van a hacer el sábado y salta así que uh no te dijimos no no es mi cumpleaños estamos haciendo cosas ay no bueno yo puedo ir y si me dije y ya está acá ya escuchaste bueno si creo que por eso me invitaron entonces no sabes lo que pasa es que lo que pasa es que compartimos mucho tiempo juntos estamos nos vemos mucho y ya no sabemos si lo dijimos jugando a un juego de mesa quedamos ahí o no sé ajá lo digo por sentado que lo sabía ah bueno a mi me pasa eso con Twitch por ahí hablan de cosas que hablan en Twitch y yo no estuve entonces quedo como ah estamos como acostumbrados a movernos en bloques eso es cuando va uno van todos ¿te das cuenta? es como que te estoy defendiendo hasta la mierda hihihihihuu ha 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 Gracias por ver el video.